En la ciudad de Buenos Aires nos quedamos, lo comentábamos en el bloque de noticias, que hoy se realiza la marcha de San Cayetano, que comenzó la concentración a las 8 de la mañana, concluirá con un acto principal a las 14 en Plaza de Mayo, de hecho poco a poco todos los que se han concentrado allí se van a dirigir justamente al centro porteño, además del resto de los fieles que se han acercado a rendirle tributo al santo católico, o el santo vinculado al trabajo, agradecerle o a pedir, y en este caso la movilización está impulsada por organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y también sindicatos en contra del gobierno de Javier Milei. Este tipo de movilización se realiza desde el año 2016, recordemos, a partir de lo que han hecho los famosos Cayetanos durante el gobierno de Mauricio Macri. Con esta explicación nosotros le damos la bienvenida, con quien vamos a charlar justamente de este tema, nos referimos a Alejo Espinoza, al periodista que está del otro lado con nosotros. Alejo, ¿qué tal? Buenos días, Luis Cori y Nicolás Castillo te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. Aquí nos estoy escuchando. ¿Nos escuchás bien ahí, no? Sí, perfecto, perfecto. Bien, Alejo en estos momentos está justamente en San Cayetano, en lo que tiene que ver con la concentración, por eso por momentos puede ser que se complique la comunicación, pero mientras nos dé la chance de charlar con vos, Alejo, quiero que nos cuentes, que nos describas, mejor dicho, qué está sucediendo y cómo está el panorama en las inmediaciones de la iglesia. Bueno, les cuento, ahora estamos caminando por la avenida Rivadavia, ¿no? Yendo hacia la plaza de Bayo, en estos momentos estamos en la avenida Rivadavia y... Esperen que nos llevan a ir a la calle y Perón, si no me... No, nos llevan bien a ir a... y Perón. Sí. Y Tujú, ahí estamos. Sí. Ahí me... Sí, todavía no llegaron a Villaluro, ¿sí? Para que se ubiquen los oyentes, no se llegó a la placita Los Andes. Tal cual, tal cual. Recién arrancó, sí. En este momento yo estoy a mi izquierda, está la Virgen, que está aquí acompañando la caminata. Hay presencia referente a las organizaciones sociales y políticas, ¿sí? Veíamos hace un rato a Juan de La Bois, que pasó ahí, lo vimos recién. Lo veo aquí a mi izquierda, el Leonardo Grosso, el diputado del Movimiento Evita. También hay dirigente de otras organizaciones. Y, bueno, una gran penegrinación. La verdad se está viendo muy organizado, debo decir, también. Sobre todo por lo que se pensaba. Recuerden el tema del protocolo, de... bueno, de cuestiones vinculadas a la organización de la movilización. Pero ahora veo todo bien, todo bastante ordenado. ¿Cuál es la consigna del día en esta movilización, Alejo? Bueno, la consigna siempre, no de esta movilización, sino de esta fecha particularmente, es Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Es la consigna histórica de las organizaciones sociales, ¿sí? Y los movimientos populares que acompañan, sí, la histórica peregrinación de los sectores religiosos, ¿no? Eso es importante aclararlo. Por eso la consigna es esta, Tierra, Techo y Trabajo, Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Este año, obviamente, como bien lo escribían, se suman un montón de organizaciones sindicales, incluso de las universidades también que van a llegar hasta la Plaza de Mayo. Ellas no caminan, sino que se suman directo a la Plaza de Mayo en la movilización que va a hacer en el mediodía. Claro. Alejo, ustedes, bueno, están ahora justamente prendiendo camino a Plaza de Mayo, pero me imagino que, bueno, habrán pasado ahí también por Cusco, donde está San Cayetano. ¿Cómo viste la cantidad de gente, la fila también de feligreses que están intentando entrar a la parroquia? Mucha gente, mucha gente. Ahora, incluso, miren, lo veo a mi izquierda a Guao de Pedro, el senador Guao de Pedro. Es un dato que les acabo de dar, lo acabo de ver. Pero no veo que estén dando entrevistas, no están dando notas, así que los veo ahí caminando. Así que está también Emilio Pérsico, el secretario general del Movimiento de Guita. Veo ahí algunos referentes que están aquí acompañando a la peregrinación. Pero vos nos preguntabas por la cantidad de fieles en la parroquia. Exacto. La verdad, no pudimos, claro, no pudimos en la salida, sí, pero hay un montón. La verdad que siempre es como multitudinario, ya por ser San Cayetano. Obviamente se suman, siempre se suman sectores políticos y sociales a esta movilización. Ahí está llegando también el diputado Eduardo Toñoli, también lo veo. Yo les voy describiendo lo que veo. Sí, 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 perfecto, perfecto. Los referentes que van acompañando aquí esta movilización. Es un poco la idea, aprovechando también que estás allí en la movilización. De hecho, si ves a alguno de los dirigentes que te puedas acercar, hablarle, que le puedas hacer vos unas preguntas, porque entiendo que si ya lo comunicamos con el estudio puede ser un tanto más engorroso. Pero si hay alguna chance de sacarle alguna declaración a algún dirigente o también a alguno de los manifestantes, genial. Sí, me destaca Leonardo Grosso. Sí. De momento de vista hay ejecutado nacional. A ver si lo podemos poner en alta voz. Perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí, sí. Sí. Ahí me escuchan. Sí, sí, perfecto. Ahí te escuchamos, te escuchamos. Hacele vos. Dale vos directo. Hacele vos la pregunta, Alejo. Sí, Leo. Bueno, primero las sensaciones de esta movilización en este año tan particular. Bueno, no, esta es una movilización que nos carga de energía. Estamos en la calle, estamos peleando, estamos en un marco de unidad enorme y estamos mostrando de alguna manera que este gobierno se lo puede enfrentar, aunque ellos quieran aterrorizarnos, intimidarnos con la represión, con el miedo, con el ajuste y con la miseria que está sembrando la Argentina. Nosotros estamos en la calle, el pueblo trabajador está en la calle, pidiéndole a San Cayetano que nos acompañe, pero también exigiendo al gobierno que nos escuche y que cambie las políticas de hambre que está llevando adelante. Leo, recién, perdón, chicos, ahí en el piso. Lo vimos a, bueno, estaba recién guado, a los senadores, dirigentes de otros espacios también que estaban sumando. ¿Cómo lo ves esto? Bien, muy bien. Esto es un marco de unidad grande que hemos construido porque la realidad argentina no da para más. Eso es lo que está pasando. La situación es muy compleja, había problemas, por supuesto, pero ellos vinieron y empeoraron todos los problemas que había. Entonces, ahora ya no es más tiempo de seguir cargando las culpas sobre los procesos políticos anteriores. Se tienen que hacer cargo, están hace nueve meses, ocho meses gobernando, tienen que hacerse cargo y dejar de castigar y enfrentar al pueblo trabajador y empezar a solucionar parte de los problemas que empeoraron, insisto. Gracias. Ahí alejo con la declaración del diputado, del ex diputado Grosso. La verdad que de a poquito ir recogiendo estos testimonios son importantes. Si tenés algún que otro dirigente allí alrededor y también le podés sacar algunas declaraciones como hiciste recién con Grosso, sería fantástico. No sé a quién tenés a mano. Alejo, ¿y podés acercarte capaz a alguno de los asistentes para también conocer cómo es su realidad laboral, si perdió el trabajo, si está yendo a pedir trabajo también? Denme un segundo, a ver, vamos a agarrar acá al señor. Sí. Hola, ¿cómo estamos? Estamos para frecuencia, para minutos, para un programa de radio, perdón, disculpa, estamos aquí en el mes en vivo. Te quería preguntar un poco cómo fue su situación laboral en este momento. ¿Por qué estás peregrinando hoy? Sí, peregrino por la defensa de los derechos de los trabajadores y los están avasallando, por pesar de un periodo presidencial consecutivo. Y mi situación es, bueno, yo estoy desocupado oficialmente desde el año 2015. Me dedico a hacer pintura, trabajo con un realizador, me arremujo como puedo, como la mayoría de los argentinos. Y está difícil como para todos, hijo. ¿Esta es la primera vez que venís en Cachetano o ya habías venido años anteriores? No, la primera vez que venís. Venía de chico con mi abuela. Bien, y bueno, y este año, a diferencia de otras veces, fue la convocatoria de la comunicación ahora. Bien, bueno, gracias, eh. Chico, disculpen, ¿ahí se escuchó o no? Sí, se escuchó perfecto. No te queríamos interrumpir para nada. Queríamos que le des vos derecho con las declaraciones, porque nos parece interesante, como te decía al principio, empezar a recoger diferentes testimonios. Bueno, aprovechamos la presencia de Grosso. También hay otros dirigentes que acaba de mencionar Alejo, que no están justo en el radar en estos momentos de su parte, o que no los ven cerca de dar declaraciones. Pero también conocer qué pasa con el ciudadano de a pie, que es también muy interesante poder escucharlos. Y sobre todo en este tipo de convocatorias. Sí, pero acá agrego la situación en general. Yo esto se los cuento un poco porque es lo que podemos recabar. Es gente que no está dentro del mercado formal de trabajo, ¿no? Sería como el panorama. La mayoría de los que están aquí no están dentro del mercado formal de trabajo. Entonces, bueno, un poco la demanda es derechos para ese tipo de gente también, ¿no? Para ese tipo de trabajadores. Alejo, y también tengo entendido ustedes, si bien el recorrido hasta Plaza de Mayo nació ahí en San Cayetano, ¿hay organizaciones que vienen ya desde el Conurbano? Si nos podés contar un poco más sobre eso, ¿qué organizaciones, desde dónde, cómo fue la logística también de la organización de esta marcha? Sí, la mayoría de organizaciones vienen del Conurbano. Obviamente, recordemos que la movilización de San Cayetano, con la participación de organizaciones sociales y políticas, surge en 2016, ¿no? Cuando se conoce el famoso trío de los Cayetanos, ¿sí? Que es el movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, la CCC y Barrio de Pie. Son las tres organizaciones más fuertes dentro de lo que se conoce como los Cayetanos. Que luego dio lugar a lo que hoy es la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es el sindicato que agrupa a esas tres organizaciones y a muchas más, ¿sí? Son las que vienen hoy a movilizar. Pero me parece, chicos, lo más importante de hoy, digo, ahora es la peregrinación, ¿no es cierto? Pero creo que lo más importante va a ser todos los sectores que se van a sumar al mediodía. ¿Quién se sumaría al mediodía? Y la CGT con boca, que vienen hoy, la CTA también se suma hoy, también se van a sumar gremios universitarios. Ayer la FEDUM convocó a movilizarse. Organismos de Derechos Humanos, Pérez Esquivel, Abuelas y Madres también. Por eso hoy tomó mucho más vigor y color la convocatoria, sobre todo a partir del mediodía. Ahora tenemos organizaciones sociales caminando, caminando. Eso te iba a preguntar, ¿no hay nadie en representación de la CGT o de las centrales trabajadoras ahora en la marcha? ¿Son solo organizaciones sociales? Sí, organizaciones sociales del AUTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. Son los que están ahora movilizando. Claro. Y lo veíamos, bueno, como les decía, estaba Juan Pedro recién, digo, como alguien que es la primera vez que tiene presencia fuerte aquí. Alejo, gracias la verdad por tu descripción, gracias por las declaraciones que fuiste pasando al aire aquí en Frecuencia Cero. Te mandamos un saludo y seguramente volveremos a charlar más adelante para hacer un análisis de lo que sucedió. Gracias una vez más. Gracias a ustedes. Pasó el periodista Alejo Espinosa desde San Cayetano con la concentración que se está llevando adelante hacia Plaza de Mayo donde se realizará a las 14 horas el acto central. Recordemos que allí se sumará justamente, entre otros, la CGT, la central obrera. Y además se está dando obviamente los fieles que están llegando a la iglesia como todos los 7 de agosto para agradecer por trabajo o también para pedir por trabajo. Lo que se está realizando ahora es la marcha de las organizaciones sociales fundamentalmente nucleadas en la UTEP de la economía popular. Exacto, sí. Y destaquemos en base a lo que estamos escuchando de parte de Alejo, toda la traza derribada había. En este momento en particular en el barrio de Liniers está totalmente cortada así que no está circulando el tránsito por esa zona.